Si estuviera bien Marcos Rojo, ¿sabes el defensor que tendría Boca? Estuviera bien hace 3 años que está Marcos Rojo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Hoy Juega a Boca. Canal del único grande del país. Flavio Ázaro liquidó a Marcos Rojo. El capitán de Boca empieza a recibir palazos de todos lados. Esta vez fue el turno del polémico Flavio Ázaro, que en su canal de YouTube se despachó con el defensor. Entre otras cosas, fue muy duro por la poca cantidad de partidos que juega, pero también le dio por su nivel futbolístico, por sus expulsiones innecesarias, entre otras cuestiones. Si estuviera bien Marcos Rojo, ¿sabes el defensor que tendría Boca? Estuviera bien hace 3 años que está Marcos Rojo. Todo bien con eso. Ahora, el capitán es el que juega, gente. El capitán es el que está. El capitán es que juega la final contra el Fluminense y el capitán tiene que jugar. No juega, lo echan en la semi. Y lo echan por él, porque se pasa de revoluciones, porque no sabe leer los partidos. Porque es más, ese día lo tendrían que haber echado por el planchazo, no por doble amarilla contra el Palmeiras. Pero nunca, por H o por B, nunca está Marcos Rojo. Pero ya debiera ser decisión de Boca como club, entender que el Marcos Rojo no salió. No salió, ya está. Pero ¿sabes el costo que debe pagar Martínez en este caso por sacar a Rojo? Porque, repito, los compañeros lo bancan. Bueno, hermano. Realmente creo que Rojo no comprende, no comprende, lo que significa ser el capitán de Boca. Un capitán juega siempre. Yo creo que él mismo tendría que decir, yo no estoy para llevar la cinta, muchachos. Que la lleve otro. Si yo no juego. Pero eso se lo otorgan. Mirá si el mismo Marcos Rojo va a decir, yo la cinta no la quiero. A Saro, vos que sabés si no estás ahí, entre los jugadores. Por eso, vamos a eximir de responsabilidad al propio futbolista. Y al entrenador. Y por encima, ya debiera ser una decisión de club lo de Marcos Rojo. Si no contás con Marcos Rojo. Pero bueno. Marcos Rojo de acá a fin de año va a seguir. Cada vez que esté para jugar lo van a poner. Van a correr al que sea para que juegue Marcos Rojo. Después Marcos Rojo además juega mal. Porque no es que Marcos Rojo juega poco y cuando juega, juega bien. Bueno, qué lástima que se lesiona. No, cuando juega, juega mal. No juega como debiera jugar en base a lo que gana, su trayectoria. Lo que significa. No, no pasa. Juega mal. Juega mal porque claramente llega un momento donde un futbolista, si no tiene tanto, 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 tanto trajín y no juega, no juega, no juega, no juega. Llega un momento que pierde el timing, que está falto de fútbol, de confianza. Pero acá pareciera como que Marcos Rojo es un jugador al que Boca le tiene que rendir pleitesía. Como si Marcos Rojo a Boca le hubiera dado mucho y la verdad que no le dio Marcos Rojo a Boca. No le dio. Y no le dio a Marcos Rojo en Boca. No le dio. Siempre quedaba o quedó la sensación de uy, mirá si Marcos Rojo, mirá si Marcos Rojo. Por supuesto, para mí no estuvo mal traído Marcos Rojo. Estaba perfecto pensar en un futbolista que venga de Europa con pasado en selección, con una técnica que te puede dar el salto de calidad. Bueno, pasó el tiempo y bueno, no anduvo. O si querés bajarle el título temerario, no anda. No hagas una reminiscencia histórica. Vayamos a la hora, a este año, no juega, se lesiona. Arranca la pretemporada, se lesiona antes del primer amistoso en Salta. Tarda mil años en volver, vuelve, no rinde, se vuelve a lesionar. Imposible, gente. No da la ecuación con Marcos Rojo. Pero lo repito, ya no es un tema de Marcos Rojo. Tema de Boca como club y tema del entrenador. Ya está. No, Marcos Rojo no juega contra Jerez, pero con Racing, la cinta, con Rivas, la cinta. Hay que jugar. Así vive Boca por tener de referentes a tipos como Marcos Rojo, a tipos como Benedetto. Siempre da la sensación de que a Boca le falta algo, de que Boca no juega como debiera jugar Boca. No tiene la presencia que debiera tener Boca. Y bueno, porque hay tipos que son referentes y no califican. No juegan, no están. Gran problema para Martínez, porque yo estoy convencido de que esto que les cuento de que el plantel se le pondría de culo si lo saca Marcos Rojo, termina contando para la decisión que él toma. Y es más, llega un momento en el cual también pienso que a raíz de lo que fue Boca defensivamente, aquel primer tiempo con Cruzeiro, el entrenador comprende que para que pueda jugar Marcos Rojo, tiene que poner 5. Ojo, ya también estamos entrando en ese terreno en el que, bueno, este tiene que estar, bueno, vamos a poner 5, porque con él y otro no alcanza. Vamos, pongamos 5. Así podemos nivelar. No, pero vos no podés estar pensando en cómo armo un esquema táctico para poder nivelar a uno. No, 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 para poder nivelar a uno, no. Pero para poder nivelar al equipo debiera ser. Yo ya dudo de si no está poniendo línea de 5 para hacerle un lugar a Marcos Rojo. Porque además lo del entrenador es bastante singular. Fue a Brasil con 4 y después de Brasil juega siempre con 5. Seguramente debe ser porque también tiene miedo a perder el puesto. Entonces es como que los entrenadores cuando ven fragilidad dicen vamos a meternos un poquito atrás. 4-4-2. En este caso 5, porque ahora está esa moda de 5. Porque no son 3 en el fondo, son 5. Blanco y Advíncula juegan de laterales, muchachos. 5. Que después ataquen de acuerdo al rival o a las circunstancias del partido. Son 5 en el fondo. Está bien, Martínez, cuida el culito. Si no lo echan, 5. 5-3-2. Boca juega 5-3-2. Tanto miedo. 5-3-2 juega Boca. En parte seguramente será para que juegue Rojo. Vamos a cubrirlo. Vamos a cubrirlo porque Marcos tiene que jugar. Es como juega, por ejemplo, ahora Medel sabiendo que juega porque no está rojo. ¿Qué confianza también le das a los otros jugadores? Porque encima es Gary Medel el que estamos hablando, no el que estamos hablando de un novato. Porque el Pigan Selmino va a jugar porque además creo que tiene que jugar. Lema, evidentemente, es titular. Y el que va para afuera es Medel. Otro tema que tiene que ver el entrenador. Porque Medel juega, eh. A Medel, desde que llegó, lo pusieron y Medel juega el chileno. ¿Cómo toma el chileno? Bueno, yo voy al banco para que juegue Rojo. Que de que llegué, ya no puede cumplir con todos los partidos. Es un temita este, gente. Es un temita. Todo bien con que no se elige a Racing y a River. Cuidémoslo para el sábado contra Talleres y Boca. No consigue un buen resultado. Quiero ver cómo el hincha de Boca se toma él. Bueno, pero a Marcos lo cuidaron para los partidos que vienen. Y jugar todos los partidos los jugadores de Boca de acá hasta fin de año. Porque ya están empezando a jugar. Para no dar lástima. ¿Vos qué opinás? ¿Estás de acuerdo con el flaco Ásaro? ¿Te preocupa el nivel de Marcos Rojo? Como siempre, te leo acá abajo en los comentarios. Si te gustó el contenido, ya sabes. Dale un like y suscríbete así puedo seguir subiendo videos. Hoy, juega Boca. Hasta la próxima.